Consciente de la transición que vive el cine, Amat Escalante, reconocido como el mejor director en el Festival de Venecia por su película La Región Salvaje, aseguró que está abierto a la posibilidad de generar contenidos en formato de serie, pues sabe que está cambiando la forma de consumir cine y entretenimiento. Tenemos también que ir cuidando eso y acomodarnos a eso como cineastas. Me interesan estos formatos de ocho horas que se puede hacer ahora con una serie, por ejemplo. Puede estar interesante probar algo así también y alejarse de la hora y media que hay en una película. Tras señalar que con seguridad el futuro del audiovisual sorprenderá tanto a realizadores como a espectadores, dijo que aunque no le parece que la forma ideal de ver cine sea en laptop, computadora o celular, sabe que debe estar abierto a los cambios. Si yo no estoy ahorita trabajando en nada parte de cine, o sea de televisión o series y eso, pues no, pero eso es lo que me refería que pues tengo que estar ahí abierto porque no me voy a quedar atrás en ese sentido y creo que con tal de que haya libertad y pueda uno expresar las cosas que quiere en cualquier medio que se pueda, pues estoy abierto a eso. Y al final de cuentas es casi lo mismo, o sea ya hasta se podría hacer algún estreno en cine y luego televisión, no sé. Entonces bueno, está siendo muy flexible ahorita la situación para llegar a contar historias, yo creo. La región salvaje que llegará a salas comerciales en 2017 hace una metáfora de la homofobia, la opresión hacia las mujeres y el machismo, teniendo como hilo conductor la sexualidad y utilizando el cine de género. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero. Enviados. Notimex.